Bien, ahora sí, compañeros, vamos a un contacto, vamos a regresar a un contacto con los compañeros que se encuentran en nuestra cadena hermana Telesur, bueno, que nos van a dar una noticia sobre una situación irregular que se está desarrollando en este entonces. Les escuchamos, compañeros, ¿cómo están? ...que, como decíamos, no ha sufrido mayor daño, no ha sufrido una emergencia. Simplemente por cuestiones logísticas, de personal, se evacuó a todos los trabajadores, trabajadoras que se encontraban a esa hora 9.35, trabajando o presentando, obviamente, la información, Rey. Ya tú lo decías, William, la estructura de nuestro edificio, como usted ve, se encuentra intacta. El humo, evidentemente, aún sigue saliendo, tanto por la última planta de esta estructura como por la parte del sótano. Seguramente en algún momento la cámara puede tomar esas imágenes, pero, como bien decía mi compañero, el humo prácticamente da la sensación de que fue mayor de lo que realmente ocurrió, el incidente. Están entonces los bomberos a la espera de que toda esta humareda acabe de disiparse para, evidentemente, entrar a hacer una inspección más a fondo al interior del edificio y determinar con más precisión las investigaciones que, evidentemente, luego se suscitarán qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ocasionó este incidente, donde, repetimos, no lamentamos la pérdida de vidas humanas ni de heridos, los daños materiales fueron mínimos, lo decía mi compañero, solamente algunas baterías y transformadores sufrieron los daños, pero la estructura del edificio está intacta, personal de bomberos, algunos compañeros que laboran en Telesur, incluso el personal de la madrugada se encuentra íntegramente aquí dispuesto a continuar las labores. Una vez se dio a conocer que nuestra programación volvió a transmitirse, lo decíamos a través de nuestra cuenta en Twitter, apenas tengamos las mismas condiciones para retornar nuestras transmisiones, así lo haremos y cumplimos nuestra palabra. Efectivamente, Rey, eso es lo más importante de resaltar ahora, hemos podido retomar la señal casi dos horas después de estar al aire, esta contingencia se presentó hacia las 9 y 35 minutos de la noche, primero parecía simplemente que se había ido la luz y posteriormente se presentó el humo en el cuarto piso y también se registró en el sótano del edificio, exactamente en el lugar donde queda el cuarto de máquinas, pero repetimos, afortunadamente no se ha registrado ninguna víctima, no hay daños materiales grandes que lamentar, porque hasta ahora los bomberos han dicho que ya se encuentra controlada esta emergencia, simplemente están tratando de que termine de salir el humo de cada uno de los pisos que integran esta sede de Telesur para poder ingresar nuevamente y habilitar nuevamente la transmisión de nuestra planta televisiva Rey. Es muy importante entonces señalar que en este momento ya estamos saliendo también, recuperando nuestra señal, ya estamos al aire nuevamente y vamos a seguir transmitiendo toda la noche, vamos a estar informando qué es lo que ha pasado, cuál es el reporte que entregan a los bomberos una vez se inicien las investigaciones, una vez se pueda establecer efectivamente cuál es el nivel de los daños que inicialmente los bomberos han dicho que no es muy grande, que simplemente se han quemado unos transformadores y unas baterías pequeñas Rey. Así es, considero importante también destacar, William, como ese llamado a la calma, a que estamos haciendo alusión a que quien nos esté sintonizando a esta hora, reconocemos la solidaridad de muchísimas personas, pero no tiene necesidad de acercarse hacia la sede central de Telesur porque todo está bajo control. Las autoridades pertinentes están ya trabajando en los alrededores de nuestra sede central, lo decía anteriormente, los bomberos, la directiva del canal está toda por acá, o sea que todo está bajo control, lo mantendremos informado de cada una de las incidencias que nos vayan llegando, de las causas, en la medida que se vayan determinando, también se la pondremos a su disposición, de modo que usted siga informado con la señal informativa de América Latina. Efectivamente, Rey, entonces ustedes estén pendientes, estaremos manteniendo nuestra señal al aire y estaremos, por supuesto, con toda nuestra programación habitual. Aquí precisamente vamos a seguir con parte de esa programación que usted ha seleccionado, que usted siempre encuentra en Telesur, la señal informativa de América Latina. ¿Dice que hay un pase? Vamos a Telesur, vamos a Telesur, vamos a Telesur, no fue un incendio, fue un conato de incendio, el cual se atacó en su fase incipiente y se pudo extinguir rápidamente. Al poder atacarse en su fase incipiente, pudiéramos decir que fue localizado el conato de incendio, específicamente en qué área del canal ocurrió. Específicamente en el nivel sótano y se contuvo en el nivel sótano, se confinó en el nivel sótano, no ocasionó daño a la estructura, no hubo incendio en ningún tipo de elemento constructivo, solamente en el banco de batería y, como le reiteraba, en el banco de batería que le suministra la energía a los transformadores. General, ¿su experiencia qué le dice sobre este tipo de incidentes, estos conatos de incendio? No, fíjate, cuando hay banco de batería, esto es normal que pase, es normal que pase y, de todas formas, hay que esperar que el departamento de investigación y análisis de siniestros haga los análisis correspondientes para tener la determinación correspondiente al evento. Ya que habla de los análisis correspondientes, por los encargados de las investigaciones, localizándonos en el cuerpo de bomberos, ¿qué sigue de ahora en adelante? No, fíjate, desde el momento ya nosotros autorizamos que suban al edificio, porque ya no hay humo en el edificio, en ninguno de los pisos. Estamos trabajando conjuntamente con los técnicos para restablecer lo que es la reconexión de la energía eléctrica total al edificio, pero ya no hay ningún tipo de problema. Solamente estamos evaluando el inicio y desarrollo del fuego para determinar las causas. Sin embargo, bueno, ya podemos entrar al edificio, que como tú ve, se está haciendo vida normal y no hay ningún tipo de problema. Es decir, a esta hora general podemos dar un parte de total normalidad, tranquilidad, vuelve la calma, se puede nuevamente reiniciar las actividades de todo el personal en la sede. No, efectivamente, de hace rato ya esto está en calma. Inclusive, desde el primer momento del incendio ya no había ningún tipo de alarma porque fue un conato. Un conato, un incendio, un paso incipiente y ya está a vuelta de su normalidad todo lo que tiene que ver con el canal. Hablando de evaluaciones, ¿qué opinión le merece la evacuación que se realizó una vez conocido el incidente cuando el cuerpo de bomberos llegó al canal, ya el canal estaba evacuado? Bueno, fíjate, eso también tiene que ver con la pronta respuesta de los propios trabajadores en función a su brigada que tienen bien formada, bien evaluada. Y bueno, también nos ayudó en el proceso de evacuación del edificio. Bueno, general William Martínez, muchísimas gracias. Entonces, el director nacional del cuerpo de bomberos, entonces, entregando esta parte de normalidad, de tranquilidad, ha sido controlado este conato de incendio en el cuarto de la máquina. Solamente, como les informamos al comienzo de nuestra transmisión, se registró un incidente con unas baterías pequeñas y con unos transformadores pequeños. Pero a esta hora, como dice el general William Martínez, comandante del cuerpo de bomberos, se puede regresar a la normalidad. Ya puede nuevamente reingresar el personal que trabaja aquí en Telesur para retomar nuestras actividades. Seguiremos informando a todos ustedes sobre esta novedad técnica que se ha presentado en nuestra planta televisiva. Telesur, la señal informativa de América Latina.